alegorías del mestizaje chileno. Solo por mencionar uno, para no ocupar ciertos tantos minutos en la presentación. Así que, profesora Sonia Montesino, muchas gracias por estar con nosotros hoy día cerrando este ciclo de seminario de nuestro centro. Muy bienvenida. Bueno, muchas gracias Claudia y muchas gracias Sergio por la invitación a estar con ustedes en este ciclo. Y bueno, espero poder contribuir en algo con esta reflexión que les voy a hacer. ¿Se ve bien ahí? Sí, yo por lo menos lo veo bien. Ya, perfecto. Bueno, esta presentación se llama Cambios y continuidades sociales, apuntes para una reflexión situada en pandemia. ¿No? Situada porque, porque como les voy a explicar, estoy hablando desde la experiencia chilena. La siguiente. Bueno, aquí hay una, un, 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 un tema que aparece recurrentemente, eh, tanto, digamos, en, en, en los medios, ¿no es cierto?, como también las conversaciones que, que las personas tienen. Eh, la gran pregunta es, eh, frente a qué cambios estamos, ya, eh, efectivamente la sociedad cambia con, con este, con esta pandemia, digamos, eh, hay una transformación, ya, hay mucha gente que dice, no, de aquí para adelante, ya, nada va a ser lo mismo, ¿no? Eh, y entonces, sin duda, ¿no es cierto?, y es sin duda que se diga eso porque se está viviendo, ¿no es cierto?, un momento donde la vida que se había tenido antes, ¿no es cierto?, se transforma. Pero, cuando nosotros hablamos en antropología de cambios, ya, estamos hablando, eh, de miles de años, ¿sí?, cuando, cuando, cuando se le pregunta, digamos, a un antropólogo, una antropóloga, digamos, ¿no es cierto?, por los cambios, siempre está pensando, ya, en, no, no quiero ocupar la palabra evolutiva, tengo problemas con esa palabra, pero bueno, desde, ¿no es cierto?, digo yo, los primeros homínidos hasta hoy, desde la, eh, inicios, ¿no es cierto?, de nuestra cultura hasta hoy, nosotros podemos observar cambios, ¿no? Entonces, eh, esa es un, un, una primera cuestión que me parece importante, digamos, eh, situar la óptica, ¿no? Eh, por otro lado, quisiera traer a colación aquí un, 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 un concepto, ¿no es cierto?, que es el concepto de larga duración, que lo ocupa un, un historiador brodel, ¿no es cierto?, para dar cuenta de que hay una serie de estructuras y hay una serie, ¿no es cierto?, de manifestaciones de la vida humana, ¿no es cierto?, ya, que tienen una larga duración, ¿ya? Eh, uno puede apreciar, ¿no es cierto?, cambios y continuidades cuando, cuando uno observa desde, ¿no es cierto?, la historia, ¿ya?, pero también observa que hay ciertas estructuras, ciertos sistemas que prevalecen o que permanecen en el tiempo. Eso que permanece en el tiempo es lo que denominamos larga duración. Bueno, otro, otros dos conceptos que me parecen importantes es el tema de la diacronía y la sincronía. Cuando nosotros pensamos en los cambios, ¿no es cierto?, nosotros podemos hablar u observar esos cambios a través del tiempo histórico, ¿no es cierto?, o de un mismo fenómeno a través del tiempo. Después aquí el ejemplo de las pestes. Uno puede tener una mirada diacrónica, ¿no es cierto?, de las pestes, de las epidemias y de las pandemias como que estamos, como las que estamos viviendo, ¿ya? Pero también, ¿no es cierto?, está la sincronía, que uno mira, ¿no es cierto?, un fenómeno en un tiempo y en un momento determinado, ¿no es cierto?, esta es una observación o una mirada, como como les digo ahí, horizontal o descriptiva, ¿ya? Entonces, estas dos miradas, la diacrónica y la sincrónica, ¿ya?, es la que nos permite poder situar los cambios, ¿ya?, al interior de este sistema de larga duración. La siguiente. Entonces, el ejercicio que yo les propongo, ¿no es cierto?, esto es simplemente una reflexión respecto a esa pregunta, ¿no?, que en el fondo es una pregunta que me hizo Sergio, ¿no?, o sea, ¿cuáles son los cambios o cómo uno miraría, digamos, los cambios sociales desde la perspectiva de la pandemia? Entonces, voy a tratar de hacer, ¿no es cierto?, esta mirada diacrónica y también sincrónica, voy jugando con eso, pero también con el futuro, ¿ya?, porque como sujetos humanos no podemos sino pensarnos en esas coordenadas, ¿no es cierto?, tiempo y espacio y con un horizonte de futuro, ¿ya?, porque eso desde las primeras sociedades humanas, digamos, ¿no es cierto?, esta forma de tiempo y espacio ha sido un modo de ubicarnos en el mundo, un modo, ¿no es cierto?, de ubicarnos también al interior del mundo, ¿ya?, y esta pregunta que nos estamos haciendo en este minuto, ¿no es cierto?, por los cambios vinculados a la pandemia, sin duda, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la noción de futuro, con la noción de futuro que tengamos, porque si no, como, si no tenemos ese horizonte, digamos, ¿cuáles serían los cambios, ya?, entonces, el horizonte, por ejemplo, que está ahora, de futuro, es el logro de una vacuna, ¿sí?, obviamente, ese, 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 ese horizonte, otro, por ejemplo, colonizar Marte, cuando miramos, ¿no es cierto?, ya no solo la pandemia, sino es que los modos, ¿no es cierto?, de desarrollo, ya, de nuestra, de nuestra sociedad global, Marte ya está haciendo una posibilidad, ¿no es cierto?, entonces, ese, eso, de tener ese futuro en la cabeza, digamos, muy importante para pensar, entonces, si hay o no hay cambio en esta pandemia, ¿ya?, bueno, este, esto, este ejercicio, obviamente, es un ejercicio reflexivo, provisorio, creo que nadie en este minuto puede tener muchas, muchas, muchas verdades, digamos, que, que colocar en la mesa, pero por lo menos nos puede servir a lo mejor para pensar, o para hacernos preguntas, al menos, digamos, dentro de este, entonces, ¿de dónde saco estas reflexiones? digamos, de una, ¿no es cierto?, de una, esto que yo llamo etnografía virtual, en la cual estamos todos, digamos, metidos, la vida ya es virtual, entonces, a partir de esas etnografías, uno puede, ¿no es cierto?, decir algunas cosas, y también, ¿no es cierto?, esto que podemos llamar autoetnografía, que es la propia experiencia, y que muchas veces los antropólogos también trabajamos, digamos, con esto. Bueno, cuando, 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 cuando pensamos en cambios, ya, en cambio, una, una de las, de las primeras cosas que tenemos que pensar, y por eso esta reflexión es situada porque está en Chile, ¿no es cierto?, ya, nosotros empezamos a experimentar un, un, un cambio en la vida cotidiana, una irrupción, una interrupción de lo cotidiano, ya en octubre, ¿no es cierto?, del dos mil diecinueve. En octubre del dos mil diecinueve se provoca un quiebre en la vida cotidiana, cuando estoy hablando de este quiebre de la vida cotidiana, ya estoy diciendo interrupciones, por ejemplo, de calles, términos de clases, ¿no es cierto?, tuvimos toque de queda, incendios, violencia callejera, algo que impide, entonces, que esa, comillas, ¿no es cierto?, normalidad, no me gusta mucho esa palabra, pero bueno, digamos, yo quiero decir, digamos, que esa vida cotidiana a la cual estábamos acostumbrados, ¿no es cierto?, se quede. Y ese quiebre se provoca, ¿no es cierto?, por una revuelta social, por una demanda social, ¿no es cierto?, por mayor igualdad, ¿ya? Entonces, esa, esa yo diría que, que, que tenemos ya un antecedente importante. Y luego, en marzo de este año, ¿no es cierto?, aparece una nueva interrupción de la vida cotidiana, ya que es, entonces, este virus, ¿no es cierto?, el coronavirus, ya que emerge. Y de ahí, entonces, yo lo que digo es que tenemos, tenemos dos crisis, ya, estamos viviendo dos crisis en, en un, en un lapso bastante corto de tiempo, ¿no es cierto?, que es la crisis interna, que es la revuelta, y por otro lado, la crisis externa, que es este ente que viene, ¿no es cierto?, desde afuera, nos coloniza y nos enferma, ¿ya?, la siguiente. Entonces, cuando uno analiza estas, estas dos crisis, ya, una de las, de las, de las, de las cosas que empieza a, a aparecer, digamos, muy fuertemente, es una sociedad donde el miedo, el miedo, ¿no es cierto?, empieza a tener un protagonismo, ¿ya?, en el caso, ¿no es cierto?, del coronavirus, ya, ¿cuál es este miedo? El miedo, el miedo al contagio, ¿no es cierto?, ahora es el miedo al rebrote, el miedo a la pobreza, ¿sí?, a perder el empleo, el miedo al hambre, ¿sí?, pero también hay otros miedos que, que tienen que ver, ¿no es cierto?, con nuestra propia organización social y política, ya, miedo a la incapacidad, ¿no es cierto?, de un gobierno, de poder manejar la situación que estamos viviendo, ¿no es cierto?, de manera adecuada, pero aquí también aparece otro miedo, ya, que es el miedo a la incapacidad, ¿no es cierto?, de la medicina, de poder solucionar, es decir, voy al médico y el médico no puede decir, mire, ¿sabe qué?, le voy a dar una pastilla y a usted se le va a pasar esto, no lo va a tener, entonces, quiero decir con esto, ¿por qué esto es importante, el miedo?, porque si estamos hablando de cambios, y estamos hablando de cambios, ¿no es cierto?, en términos sociales y también en términos de las propias personas, ya, el miedo no era ya algo que estaba instalado en la comillas normalidad, ¿sí?, bueno, cada una de las personas, por supuesto, por sus biografías, ¿no es cierto?, pueden tener diversidad de miedos, ¿no?, pero aquí este miedo es un miedo compartido y que va invadiendo de una u otra manera estos sentimientos, ¿no es cierto?, ahí ustedes tienen, por ejemplo, esa expresión, ¿no es cierto?, del hambre que está puesta ahí en la telefónica, ¿no?, que son estos artistas visuales que de alguna manera, ¿no es cierto?, están como encarnando estos sentimientos, ¿ya?, y por otro lado, ¿no es cierto?, y por otro lado, ¿no es cierto?, también, esto alguien podría decir, estaba el miedo de la crisis, digamos, de octubre, también ahí, ¿no es cierto?, empezó a aparecer un miedo, un miedo, digamos, puesto también por un poco esta descomposición de las instituciones, esta deslegitimidad de las instituciones, ¿no es cierto?, y empieza también a generar una cierta sensación, ¿no es cierto?, de incertidumbre, ¿no es cierto?, de incertidumbre, ¿no es cierto?, y entonces, dentro de estos miedos se instala ahora, y aquí entonces empieza a aparecer un, si uno lo mira, estoy haciendo aquí un ejercicio, digamos, si uno estuviera en el futuro y estuviera tratando de hacer diacronía y no esta sincronía, ¿ya?, uno diría, ¿no es cierto?, nos encontramos además con un miedo mucho más profundo de todo lo que hemos hablado ahí, que tiene que ver con el miedo a la muerte, ¿ya?, de hecho, todas las medidas, ¿no es cierto?, que se han tomado tienen que ver con el miedo a la muerte, ¿no es cierto?, el miedo a la muerte, ¿ya?, porque alguien podría decir, bueno, ¿y por qué no dejamos que todos se enfermen, ya?, se mueran los que todos tengan que morir, ¿no es cierto?, pero aparece entonces esta idea, ya, de la muerte, ya, muy fuertemente, al interior de una cultura, y sobre todo una cultura como la chilena, que no habla de la muerte, ya, que no hay, digamos, conversación social sobre la muerte. Ahora, estoy haciendo una generalización porque sí hay otras culturas dentro de nuestro país, digamos, que tienen ya todo un sentido, toda una narrativa, digamos, ya sobre la muerte, pero estoy hablando de esta sociedad urbana, ¿no es cierto?, en la cual vivimos, digamos, donde no se habla. Ojalá, en realidad, la muerte nunca llegara, ¿no?, entonces, también tenemos acá, ya que este miedo a la muerte aparece en una cultura, y esto sí es más mundial, obviamente, estamos hablando de Chile, ¿no es cierto?, donde esta idea de lo saludable, ya, es el centro de la existencia, ¿ya?, y la lucha por prolongar la vida, ¿no?, entonces, somos una sociedad, ¿no es cierto?, que ojalá pudiéramos ser inmortales, y ojalá pudiéramos, ¿no es cierto?, llegar a la mayor cantidad de años posible. Estoy hablando, digamos, esto sí, esta mirada, esta simbólica, sí es un cambio, digamos, respecto a lo que podría haber sido, ¿no es cierto?, la vida hace 50 o 100 años atrás, ¿no es cierto?, donde esta noción de lo saludable, que ahora es todo, es política pública, etc., bueno, el centro que ustedes, digamos, dirigen y trabajan, tiene como nudo, digamos, esto de lo saludable, ¿no?, el problema es que con esta idea de saludable y de supuesta inmortalidad, es como que el natural ciclo, digamos, de la vida, es como que se olvida, ¿no?, se olvida porque, bueno, ojalá podamos vivir, ¿no es cierto?, lo más posible. Bueno, por otro lado, ¿no es cierto?, este miedo a la muerte, además, se instala, ¿no es cierto?, con una imposibilidad de despedir a los muertos, ¿ya?, todas las culturas, todas las sociedades, desde que somos y que podemos hablarnos, digamos, como humanos, ¿ya?, han realizado rituales, ¿ya?, de exorcismo, ¿ya?, entre lo que es la vida y la muerte. El único modo de superar socialmente el dolor de estas pérdidas del que se va es generar una mediación y esta mediación, ¿no es cierto?, tiene que ver con los ritos y hay sociedades que tienen, ¿no es cierto?, rituales mucho más elaborados, mucho más profundos, mucho más complejos, otros rituales mucho más simples. Bueno, y entonces, en este minuto, ese miedo a la muerte, se ve además, ¿no es cierto?, agravado, diría yo, agravado por el hecho de que no puedes hacer los procesos de duelo, ¿no es cierto?, normales, ¿ya?, y aquí entonces tenemos un cambio muy, muy, muy tremendo, digamos, y creo que ahí hay mucho para trabajar y para analizar, pero creo que hay que tomar, ¿no es cierto?, nota de esto, ¿no? Bueno, por otro lado, ¿no es cierto?, este confinamiento, ya el confinamiento, que es una manera, ¿no es cierto?, de poder superar, digamos, o ayudar a que ese miedo desaparezca, porque si estás confinado, entonces no te contagian, por lo tanto, entonces tienes menos posibilidades de morir, ya empieza a aparecer esta idea de un modo provisorio, ya, de habitar el mundo, modo provisorio de habitar el mundo, ¿no es cierto?, ya estamos, ¿no es cierto?, y ese modo provisorio de habitar el mundo, su centro, su hilo, su mundo, ¿no es cierto?, es la sucesión del contacto con los hombres, y ahí sí estamos entonces frente a un cambio, en la sincronía, estoy hablando, ¿no es cierto?, ya de este modo provisorio que nos aparece como que pudiera ser o que pudiera prolongarse en el tiempo y dejar de ser provisorio, ¿ya?, y entonces, ya, y aquí hay una cuestión muy, muy importante y muy interesante culturalmente para Chile, ¿no es cierto?, ya este, este hábito de la protección, ¿no es cierto?, la protección que es la protección del cariño del que está cerca tuyo, ¿ya?, pero también esta protección médica, ¿ya?, chamánica también le pongo ahí porque para hablar, digamos, entre ti en antropológico, ya, filial, parental, ya, este, este hábito, ¿no es cierto?, se ve absolutamente truncado, ¿ya?, y ahí entonces aparece la sensación, ¿no es cierto?, de orfandad y de desvalimiento. Bueno, aquí hay, aquí, aquí respecto al tema de la orfandad y del desvalimiento, yo, bueno, he trabajado mucho eso, pues, podemos conversar, pero yo creo que Chile además tiene, históricamente, si uno lo mira, hay un, hay una, 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 no solo una sensación, nos hemos socializado, en muchos casos, ya en esta sensación de estar huérfanos, de ser ilegítimos, etc., ¿no?, y cada, cada época histórica va mostrando, digamos, esto, pero ahora en este minuto yo creo, y por lo que he captado, digamos, creo que el sentimiento de orfandad está demasiado presente, digamos, y también provocando bastante problema a la gente. La siguiente. Bueno, entonces, los efectos ahora, ¿no es cierto?, de esta interrupción, ya, yo digo que tienen una fisonomía particular a la vivencia de la pandemia en Chile, y esto lo hablo como antropóloga, porque en general, en general, digamos, hay procesos que son universales, como este, globales, pero sin embargo se viven, ya, se viven, y eso es lo interesante, se experimentan de una manera particular, de acuerdo a todas las condicionantes culturales, políticas, sociales, ¿no es cierto?, de cada comunidad, digamos, en, de la cual se trata, ¿ya?, ¿qué es lo que uno ve, digamos, acá en el, en el, en el caso chileno?, ya, lo que yo llamo los efectos sombríos, ¿no? Bueno, un efecto sombrío, ya, es que, eh, y cuando digo sombrío, es que son estas cosas opacas, ¿no?, que están, que están ahí, y que, y que también, ¿ah?, de alguna manera aparecen como, como, como amenazas, o cosas que no se quieren ver. Por ejemplo, ya, eh, se piensa, ya, que la, como que el desborde social, ¿no es cierto?, político y cultural, se habría suspendido con la pandemia, ¿ya? Hay una, hay como una noción de eso que anda flotando, ¿ya? Lo otro que nosotros vemos es que la sobrevi, la sobrevivencia es el centro de la vida, o sea, en este minuto está toda la gente preocupada, ¿no es cierto?, de poder reproducirse y de poder pensarse, ¿no es cierto?, como sujeto, como familia, como sociedad a futuro, la sobrevivencia, ¿ya? El otro, la otra sombra, digamos, que está presente es este re, como digo yo, desnudamiento de los problemas estructurales de desigualdad, lo que hace, ¿no es cierto?, todo este, este fenómeno, ya, de, del coronavirus, ¿no es cierto?, es, 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 es mostrarnos, cuando se dice el rey está desnudo, ¿sí?, el rey no está desnudo, ya, uno puede perfectamente, si ya estuvo desnudo en octubre, digamos, ahora, nuevamente, digamos, aparece, ¿no es cierto?, esta, esta, esta sombra mostrándonos, ¿no?, esta, esta desigualdad. Por otro lado, lo otro que, que, que yo veo como sombrío, ¿no es cierto?, son estos discursos, como digo, y narrativas oficiales, ya, respecto a la pandemia, que son completamente vaciadas de afectividad, vaciadas, ¿no es cierto?, de mensajes, valores colaborativos, de retejido comunitario, ¿no?, eh, ¿qué es lo que hay, que también es sombrío, ¿no es cierto?, son narrativas, ya, donde la estadística, ya, la frialdad de la estadística, digamos, es la que aparece, ya, esa es una cosa. La otra importante que, que también, digamos, aparece como efecto, ya, es la construcción de estas categorías generacionales como estigmas, ¿no?, entonces aparece el viejo, aparece el anciano, setenta y cinco años para arriba y usted está condenado a todo, ¿ya?, como decían algunas, algunas, comentaristas, ¿no es cierto?, que tienen más de setenta y cinco años y que son tremendamente lúgidos, claro, nos tratan como niños, nos infantilizan, ¿no?, hay, hay, hay toda una cuestión porque entonces empieza a aparecer, no, es que sí los jóvenes, los niños, y entonces estas categorías sociales, ya, eh, sobre todo, digamos, la de la vejez, ¿no es cierto?, aparece como un estigma, ya, un estigma. Bueno, y lo otro, son frío, ¿no es cierto?, son estas instituciones que están mudas, ¿no?, instituciones que, que, que de algún modo, ¿no es cierto?, dieron sentido, y ahí ahora estoy hablando de, de, de pasado, porque pareciera ser que, bueno, eso yo sé que prevalece como sentido, pero la institución como tal, como digo yo, estas instituciones mudas, como por ejemplo, ¿no es cierto?, la iglesia, y uno dice, claro, ¿dónde está la iglesia? Cuando hubo un quiebre social en Chile muy fuerte, ¿no es cierto?, la dictadura, y lo que fue el golpe de Estado, la iglesia apareció, ya, con, con, con una narrativa, con un discurso, con un cobijo, ya, frente a la crisis, tanto del hambre, de lo político, de los detenidos desaparecidos, tuvo, tuvo, ¿no es cierto?, un papel, en cambio, en esta crisis, ¿no es cierto?, ahí vemos que está completamente, eh, digamos, silenciada, muda, no dice nada, ¿ya?, y bueno, y, y las otras instituciones también, no quiero solamente decir, digamos, que a la iglesia, pero hablo de la iglesia culturalmente, como, como, como discurso de sentido, ¿no?, la siguiente. Bueno, pero, pero como, pero en la vida, como todo, ya, los efectos no siempre son solo sombríos, ¿no?, también tiene efectos luminosos, ¿ya?, y estos efectos luminosos, ya, son, al menos los que yo veo, seguramente ustedes también verán otros más en su, en la experiencia, digamos, de lo que ha sido vivir esta, esta pandemia, ¿ya?, eh, primero, yo creo que esta idea de lo que estamos haciendo acá, o sea, permite pensar, reflexionar sobre nuestro modo de habitar el mundo, sobre el modo de habitar nuestro país, ¿sí?, y eso creo que ha sido una cuestión súper importante, el mismo hecho de esta idea de que el rey está desnudo, ¿ya?, también nos sirve, entonces, para mirarnos, para vernos, para, para tener un espejo, ¿no?, un espejo, eh, aunque ese espejo sea, sea complejo, pero entonces creo que, eh, yo lo veo eso como luminoso, porque, porque es una pausa, es un minuto, ¿no?, ¿cierto?, en el cual se pueden hacer ejercicios reflexivos, ¿ya?, eh, mucho más, mucho más potentemente que lo que podíamos hacer. La otra cosa que yo, que yo considero muy, muy interesante es la solidaridad como valor de la sociedad, o sea, eh, uno, y aquí hablo de las etnografías virtuales que, que, que yo hago, digamos, eh, yo pertenezco a muchos WhatsApp, y entonces estoy viendo, digamos, cómo, como efectivamente aparece, aparece este rasgo solidario, ¿no?, ¿cierto?, que, que uno las puede ver ahí en las ollas comunes, por ejemplo, y además es muy interesante porque las ollas comunes ahora han, han sido releídas, resignificadas también, ¿ya?, eh, también los apoyos a las instituciones infantiles, adultos mayores, en fin, la, la solidaridad también ha aparecido como algo muy, muy importante de esta sociedad. Por otro lado, también el retorno a los lazos hogareños, ¿ya?, y aquí, claro, el, eh, eh, hay, hay un nuevo central, ¿no?, ¿cierto?, que está relacionado con las cocinas, ¿ya?, eh, y, y estos espacios de encuentro afectivo, bueno, las cocinas son espacios afectivos, ¿no? Eso podemos hablarlo después si les interesa, porque he analizado bastante, digamos, cómo, cómo, cómo las cocinas, digamos, se han transformado en este momento en unos espacios de, además de, de, de afecto, de identidad, ¿ya?, y, y de identidades que habían dejado de lado, etcétera. Creo que ahí yo veo también una cuestión bastante, una cuestión bastante importante. Y lo otro, digamos, lo otro luminoso, son la creatividad creatividad para sobrevivir, o sea, si la sobrevivencia, ¿no es cierto?, es el nudo y es en lo cual estamos todos y todas, ¿no es cierto?, esta creatividad para sobrevivir que, eh, es alucinante, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, ese cesante pandemia, frutas y verduras que está ahí, bueno, lo, lo demuestra y la gente está haciendo cosas realmente increíbles, digamos, para, eh, poder, eh, tener el pandeal. La siguiente. Bien. Bien. Entonces, si nosotros observamos y decimos en esta sincronía, de acuerdo a todo lo que nosotros también hemos hablado ahora, ¿no es cierto?, yo creo que, eh, uno, uno de los, de los cambios en la sincronía, digo, entonces, en este minuto, no pensándolo en el, en la larga duración, ¿ya?, uno ve, entonces, ¿qué cosa? La casa resignificada, ¿ya? Y aquí, digamos, esta casa resignificada tiene que ver, ¿no es cierto?, con un cambio que se me parece que, que, que es notable, cambio, digo, en este, en este modo de vida transitorio, ojo, ya, eh, veo ahí un fenómeno de condensación, ¿no es cierto?, de lo privado y lo público, y eso, eso es un fenómeno, digamos, que, eh, no, no, no se había dado, sí, 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 se había dado, pero estamos hablando de, de formas de producción, digamos, campesinas, ¿no es cierto?, de lo privado y lo público van juntos, en fin, o, o medievales también, pero, pero, pero ahora en la sociedad, digamos, contemporánea, en la modernidad, digamos, este es un fenómeno que empieza, ¿no es cierto?, a ser muy fuerte y de cambio en este momento. Una casa, ¿no es cierto?, que, que, que es un espacio que, que tenía, ¿no es cierto?, una serie de connotaciones, ya, que básicamente tenían que ver con la vida cotidiana privada, ya, se transforma, entonces, en el núcleo de la existencia de lo público y de lo privado, ¿ya?, entonces aquí las, las, las implicancias, digamos, de estos cambios tienen que ver con que el trabajo productivo y el reproductivo se juntan, cuando estoy hablando de trabajo reproductivo, estoy hablando de todo lo que tiene que ver con el trabajo doméstico, ese es el concepto, digamos, que, que, que se usa, ¿no?, para definir el, el, el trabajo doméstico, entonces están juntos, ¿no?, lo productivo y lo reproductivo están juntos, bueno, la división sexual del trabajo doméstico, ¿no es cierto?, se conflictúa, obviamente, ¿no? Eh, aquí empiezan a aparecer todos los valores machistas, ya que en muchos casos son cuestionados, en otros casos se mantienen intactos y entonces surgen muchos conflictos, eso lo sabemos, ¿ya? Por otro lado, los horarios, ¿no es cierto?, de trabajo y descanso ya desaparecen, porque estamos en este mismo espacio, entonces uno ya no sabe, digamos, cuándo es descanso o no, ¿sí? Eh, los arreglos y negociaciones de la vida cotidiana, productiva y reproductiva se intensifican, siempre, siempre uno está negociando su vida cotidiana, eso lo sabemos todos, ¿no?, pero en este minuto, digamos, se produce una intensidad, digamos, de esas, de esas negociaciones, y entonces ahí, bueno, aparecen las violencias o aparecen los acuerdos, etc., ¿no? Bueno, y aquí lo que les decía, la reaparición de los ritos familiares, ¿no es cierto?, y las identidades, cosas que antes no se hacían, comienzan a hacerse, ¿no es cierto?, como lo que es la reactivación, esto lo hablo en términos, digamos, de antropología culinaria, ¿no es cierto?, la reactivación de las identidades, ¿no es cierto?, a través de la transmisión y los aprendizajes, eso es muy notable, bueno, ahí después podemos hablar de eso, pero ahí hay algo muy interesante y muy interesante. La siguiente. Bueno, el otro cambio, ¿no es cierto?, es la pantalla, entonces, como espacio público productivo, esto que estamos haciendo ahora, este es el espacio público, ¿no?, la pantalla. Entonces, esta pantalla ahora es el espacio del encuentro, ¿no?, social, político, etc., ya las pantallas, todo tipo de pantallas, ¿no es cierto?, la televisión, celular, etc., y había toda una discusión, ustedes acuerdan, entonces, de conversación social respecto a lo positivo o negativo, digamos, de estas tecnologías, ¿no?, sí, otros no, se prohíben, no se prohíben, bueno, etc., ¿no? El tema es que ahora, ¿no es cierto?, estas tecnologías de la comunicación son ya estos espacios para poder mantener, ¿no es cierto?, las relaciones, ¿no es cierto?, y las conexiones públicas, ¿ya?, de todo tipo, culturales, políticas, económicas, ¿no es cierto?, entonces ahora la pantalla es todo, ¿no es cierto?, es la calle, es la plaza, el mall, la oficina, uno puede hacer todo lo que hacía en lo público, no es que lo pueda hacer todo, aparentemente lo hace todo, digamos, ya hasta, ¿no es cierto?, los cumpleaños que se celebran, o los amigos que se juntan, ¿no es cierto?, a tomar un trago vía el Zoom, digamos, u otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, ese es el cambio, sí, eso estaba, estaba, era algo latente, digamos, pero no, ¿no es cierto?, en esta intensidad donde lo público, ¿no es cierto?, está dentro de la casa, pero en la pantalla, ¿ya?, en la pantalla. Bueno, y también esto ha traído, ¿no es cierto?, otro tipo de, de, de cambios, y también nuevamente el radio está desnudo, ¿no es cierto?, ya donde no todos, no todos, ¿no es cierto?, no todos ya tienen el acceso, digamos, a este espacio público de la pantalla, ¿no es cierto?, entonces hay, 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 digamos, muchas desigualdades de género, de generaciones, ¿no es cierto?, la, 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 la gente más vieja que no puede acceder a este espacio público porque no está distrado, bueno, etc., empiezan a emerger otro tipo, digamos, de, de problemas. Dale, la próxima. Y un tercer elemento que yo veo de cambio muy potente que es, entonces, ahora, la noción del cuerpo, ¿ya? Y entonces empieza a aparecer esta idea, ¿no es cierto?, y esta noción, y eso es, en cambio, a lo que habíamos hablado antes, ¿no es cierto?, en esta larga duración o en esta tirada diacrónica donde lo saludable, este cuerpo juvenil, este cuerpo energético, ¿no es cierto?, ahora empieza a aparecer el cuerpo frágil y empieza a aparecer la enfermedad, ¿ya?, la enfermedad como tema, ¿ya?, la enfermedad como algo que había quedado, yo diría, un poco encubierto, ¿no?, pero, pero surge, ¿no?, y esto, yo esto yo creo que es un cambio. Entonces, la noción de cuerpo creo que en este minuto, ¿no es cierto?, se ve afectada. Y algo muy importante, entonces, que son justamente estos sistemas simbólicos que se asocian a la salud y a la enfermedad, ¿ya?, van a producir, ¿no es cierto?, nuevas operatorias, nuevas reflexiones, nuevos pensamientos sociales, ¿no es cierto?, ya como el tema, ¿no es cierto?, de la fragilidad de la existencia, ¿ya?, la enfermedad como parte del ciclo vital, ¿sí?, algo que se había dejado muy de lado, la muerte como destino, ¿ya?, y la medicina ya no como una panacea, ¿ya?, esas son, son como las cosas que yo veo emerger de estos cambios, ¿no?, si antes teníamos esta fe absoluta y restricta, digamos, en que la medicina nos iba a salvar de todo, ya ahora esto cambia. Dale al siguiente. Bueno, entonces, la pregunta es si estos cambios sincrónicos, ya, estos que acabo de escribir, ¿no es cierto?, estos cambios sincrónicos, ya efectivamente van a modificar las estructuras y estas esferas culturales de larga duración, ¿ya?, entonces, bueno, si queremos pensar, digamos, en estos cambios y si eso va a prevalecer o no, tenemos que considerar, ¿no es cierto?, algunas cosas, ¿ya?, algunas cosas para considerar efectivamente si estos son cambios o no. Bueno, primero el horizonte de futuro, ya que habíamos hablado antes, hay vacuna, no vacuna o hay remedio, eso es un horizonte, digamos, que va a plantear y definir claramente estos cambios, o sea, si tenemos, ¿no es cierto?, una vacuna que llega, no sé, en dos años más y tenemos que vivir dos años más en este modo provisorio que se irá a ser ahora ya no provisorio, entonces ahí tendríamos que pensar efectivamente que hay un tiempo, ¿no es cierto?, donde esas transformaciones se arraigan o no se arraigan, tiene que ver entonces con ese horizonte de futuro que nosotros colocamos, ¿ya? Por otro lado tendríamos que preguntarnos efectivamente si van a haber transformaciones en los sistemas simbólicos, ¿no es cierto?, y valores asociados como las ideas de la concepción de la vida y de la muerte, ¿ya?, efectivamente esto va a transformar estas concepciones que veníamos teniendo sobre vida y muerte, pregunta, ¿no es cierto?, luego estos cambios que estamos viendo van a modificar las estructuras sociales desiguales, ¿no es cierto?, género, etnicidad, me refiero por ejemplo a género que es lo que tenemos más evidente, que el hecho de que tengamos que renegociar constantemente la división sexual del trabajo doméstico nos va a llevar a una situación de mayor igualdad, habría que ver, ¿no? O sea, habría que ver si esas estructuras, digamos, cambian o no. Bueno, por otro lado, la idea, ¿no es cierto?, de esta pandemia, el control de la pandemia y, ¿no es cierto?, las pandemias pasadas, ¿sí?, porque ahí hay que hacer, digamos, también una mirada al modo, ¿no es cierto?, en que esta pandemia es leída, vista, ¿no es cierto?, administrada, voy a decir en esta comilla, y los acuerdos sociales, ¿no es cierto?, ya que ocurren a partir, digamos, de esta idea de control o descontrol, ¿ya? Entonces, también acá hay una cuestión muy importante, ya que eso es campo mucho de la antropología médica, yo no soy experta en eso, pero que sí me parece que en este minuto es muy, muy crucial para pensar justamente si es que hay cambios o no, ¿ya? Es toda esta noción, ¿no es cierto?, de la enfermedad contagiosa versus las enfermedades que se contraen por otras causas y que provocan millones de muertes, ¿no? Por ejemplo, el cáncer, todo lo que ustedes trabajan ahí en su centro, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo hacemos este equilibrio? ¿Qué va a pasar con eso? Porque en este minuto, por ejemplo, está toda la mirada, está todo puesto, ¿no es cierto?, en un virus que contagia y que produce tales y cuales, ¿no es cierto?, y X cantidades de muerte, pero sin embargo siempre salen, ¿no? Algunos especialistas dicen, no sé, hoy día es el Día Mundial de qué sé yo qué, y resulta que en el mundo se muere más gente por esta enfermedad que no, ¿ya? Bueno, después, el otro tema que habría que preguntarse es si efectivamente, ya si efectivamente esta idea de lo público y lo privado resignificado en un mismo espacio, ya, digamos concretamente este teletrabajo, ya como modalidad, va a permanecer o no va a permanecer, ¿ya?, porque, obviamente, digamos, también se aprecian todas las consecuencias negativas, ya la estamos en la sincronía, digamos, ahora lo estamos apreciando, ya, esto produce, ¿no es cierto?, también desigualdades laborales, produce una serie, digamos, de consecuencias, o sea, el teletrabajo no es, al parecer, por la sincronía en que estamos viviendo, ¿no es cierto?, no parece ser la panacea, esta es una pregunta, ¿no es cierto?, porque mucha gente dice, no, es que ahora el teletrabajo se instaló para siempre, ahora vamos a hacer siempre clases vía la pantalla, ahora todo esto cambia, ah, no sé, yo me haría la pregunta, digamos, ya efectivamente si esto va a seguir o no, ¿ya? Luego, el confinamiento, aquí hay un tema que me parece súper importante, ¿no es cierto?, que es, como yo digo, el confinamiento como modelo de vida o versus la movilidad como norma contemporánea, ¿ya?, o sea, si ha habido un momento de las sociedades humanas en las cuales nos hemos movido más, ya nos hemos desplazado más, es este, ¿no?, y entonces hay una industria más del desplazamiento, que es el turismo, en fin, bueno, entonces, entonces, este confinamiento, este quedarte detenido, este volver, comillas, a lo sedentario, o este nomadismo contemporáneo, esas dos cosas, digamos, habría que ver si efectivamente este cambio, que ahora estamos en el cambio que tiene que ver con el confinamiento, cambio sincrónico, ya va de cara al futuro, digamos, ya efectivamente va a prevalecer, ¿ya? Y bueno, y por último, entonces, aquí yo creo que este es el punto más clave, que es la distancia social como norma, ¿ya? Entonces, acá yo creo que este tema de la distancia social es un problema para pensar en los cambios, porque las comunidades humanas justamente hemos nacido y hemos vivido, como digo yo, en el abrazo, ¿ya? En el abrazo, en el cobijo, el primer gesto, ¿no es cierto?, que tienen las madres con los hijos es ponérselo en el pecho, ¿no es cierto?, dar ese calor, abrazar, ¿no?, todo lo que significa culturalmente, el abrazo. Y entonces, el abrazo que ahora pierde, ya en esta distancia social, digo, como norma, ya creo que también es una pregunta, porque en este minuto, eso sí, es un cambio muy profundo, no quiero decir profundo, es un cambio muy evidente, ya que estamos viviendo, entonces, tendríamos que responder en un tiempo, dependiendo de ese horizonte de futuro que tengamos, ya si efectivamente eso puede ser transformado. Ya, hasta aquí. Muchas gracias, Sonia, escuchamos atentamente la presentación, dan ganas de seguir, ¿cierto?, indagando y detallando, pero vamos a dejar este espacio para las preguntas que nos han ido llegando. Mira, Lorena nos escribe y quiere saber tu opinión en relación a qué debería hacer nuestra sociedad para que los efectos llamados luminosos permanezcan cuando pase la pandemia. ¿Cuál sería tu opinión en ese sentido? Mira, yo creo que lo que se puede hacer, y es algo importante, es justamente tener espacios reflexivos para tomar conciencia de todo lo negativo y todo lo positivo que ha traído también esta experiencia, esta nueva experiencia, digamos, social y cultural que estamos teniendo. Creo que solamente así podemos decir que se puede hacer esto, se puede hacer lo otro. Por ejemplo, en el caso de lo que hablaba yo, de este nudo, digamos, afectivo de las cocinas, de las transmisiones culturales, de cómo se activan las identidades, creo que hay que sacarlo a luz y ver justamente qué valores son los que hay ahí detrás de eso, y poder de alguna manera crear también discursos y narrativas sociales que lo reafirmen. Porque si estas cosas quedan en la vivencia, llamemos solamente en la experiencia de las personas, si no hay una elaboración social discursiva, bueno, difícilmente se puedan hacer cosas. Pero ahora yo creo que todos somos suficientemente inteligentes como para saber la gratificación que provoca, ¿no es cierto?, estar, por ejemplo, todos reunidos, ya, yo no quiero decir que todo esto sea una panacea y que no hayan conflictos y que la vida no sea, toda la vida, digamos, puertas adentro, es compleja como la vida puertas afuera, digamos, pero creo que si los rescatamos, los tenemos que rescatar de esa manera, crear discursos sociales, digamos, que valoren, ya estas cosas que han tenido que hacer. Bueno, Sonia, muchas realmente, muchas gracias por tu presentación, espectacular, yo creo que por lo menos así la califico. Y tengo varias preguntas, pero algo que yo creo que incluso alguna vez lo hemos conversado acerca de esta sociedad y que todavía uno lo ve en varios países, la intolerancia. De hecho, hace poco salió una declaración en Estados Unidos firmada por varios intelectuales de este signo de estos tiempos de la intolerancia. ¿Cómo ves tú ese tema? Presente y futuro. Sí, mira, yo creo que lo que ha ocurrido ya es que también hay un proceso histórico donde recomienzan y resurgen, digamos, ciertos fundamentalismos, ciertos fanatismos, ¿ya? Sobre todo, diría yo, empiezan a aparecer como ciertos fanatismos ligados a cosas extremas religiosas, políticas, como por ejemplo todos los neonazis, ya todo el mundo neonazi, ¿no es cierto?, que aparecen en Alemania, que aparecen en Europa, y eso ha traído una contestación y lamentablemente esa contestación es tan intolerante como lo intolerante, digamos, que son estas posturas, ¿ya?, que han resurgido. Es como, claro, porque alguien, por ejemplo, se pregunta, y sobre todo cuando pensamos en el, por ejemplo, en el feminismo, ¿no?, que ha habido también ahí toda una polémica, todo un debate, ¿no?, ¿por qué, digamos, aparecen estas posturas feministas tan radicales? Bueno, porque frente a esas posturas feministas radicales han habido ya también posturas radicales respecto, por ejemplo, a no al aborto, ¿no es cierto?, hay un montón de cosas que las mujeres han tratado, digamos, de conquistar. Entonces creo que estamos en una, en eso, pero yo creo, pero yo creo que hay un amplio, ya hay un amplio mundo de tolerancia, ¿ya?, entre los cuales creo que estás tú, Sergio, y está, está tu centro, y estamos nosotros, ¿ya?, en ese amplio mundo de la tolerancia. El problema es que muchas veces nuestras voces no tienen tanta fuerza, digamos, como las voces polares, ¿ya?, pero yo creo que una de las, de las cuestiones que tenemos que superar evidentemente, ¿ya?, es esa, esa mirada polar, por eso, por eso cuando, o estas miradas que solamente reducen, por eso yo siempre trato de decir, sí, estamos en un mundo horrible, esta pandemia es siniestra, pero al lado de esto está lo luminoso, ¿ya?, o sea, aquí hay también otras, otras fuerzas. Entonces creo que frente a la intolerancia hay que tener un poco esa misma actitud, ¿no?, eh, y, y mirarnos estos que estamos en ese, en esa franja, ¿ya? Sí, ¿sabes lo que esté de menos en tu presentación? Eh, el rol de la ciencia que lo, cuál ha, eh, que ha hecho, cuál es el rol que ha tenido, si es que ha tenido, en tu opinión. Bueno, mira, yo veo, no sé usted, ah, bueno, tal vez yo estoy hablando de, yo lo miro de esta, de esta mirada más, como digo, de estas etnografías virtuales, ya, eh, lo que, lo que yo, lo que yo sí, lo que yo sí siento es lo cierto. Ha aparecido unos, eh, discursos contradictorios de la ciencia, ¿ya?, discursos contradictorios de las instituciones que administran, por ejemplo, la salud, ¿ya? Uno puede leer el diario, y entonces tú lees, por ejemplo, y yo los voy recortando, ya, tú tienes desde marzo acá, si tú vieras todas las cosas que se dicen, o se han dicho sobre, por ejemplo, esta pandemia, ¿ya?, tú ves que son la mayoría contradictorios, ¿ya? Esa es una primera. Segundo, lo que se ve es que la ciencia no ha tenido la ciencia, digo, a ver, deberíamos ser un poco más rigurosos, porque la ciencia, digamos, como tal, no, no, es otra cosa, pero, pero por lo menos, diría yo, las, las ciencias médicas, ya, las que están dedicadas, digamos, a estos temas de las enfermedades y de los virus, ya, aparecen, aparecen también, digo, aparecen en estas etnografías, ya, como, 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 como ya no dando respuesta, ¿ya? Si en un minuto, así como la religión, o Dios, apareció, ¿no es cierto?, como el sentido, las ciencias también aparecieron como el sentido de estas sociedades contemporáneas, pero en este minuto ese sentido está cuestionado, cuestionado porque, entonces, ¿no es cierto?, aparece un señor que es un súper y dice, no, mire, ¿sabe qué?, experimentamos con el, medio ciclo, viene otro y le dice, no, ¿sabe qué?, aquí apareció en Science, que no sé qué, entonces, ¿qué es lo que percibe el sujeto social?, ¿qué percibe el sujeto social?, percibe discursos que están contradiciendo, ¿ya?, y por lo tanto, entonces, la ciencia deja de ser monolítica, deja de ser, ¿entiendes?, como este, 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 tal discurso que nos va a salvar, porque en realidad no saben, ¿ya?, no saben, no saben cómo se comporta el virus, un día sale un artículo que contradice al otro artículo, etcétera, ¿no?, entonces, entonces yo creo que en este, en este momento, además, además, ¿sabes qué?, creo que aquí hay una cuestión que hay que analizar, que es la construcción del experto, ¿ya?, eso, eso es algo que deberíamos incorporarlo, digamos, en esta, en la mirada sobre los cambios, ¿quién es el experto o la experta?, porque no sean solo expertos, ¿ya?, ¿quién es?, ¿cómo, cómo se construye un experto, ¿entiendes?, entonces, se dice, por ejemplo, bueno, es que el presidente no escuchó a los expertos, ¿ya?, pero ¿quiénes son esos? ¿no?, entonces, ahí, ahí hay una pregunta, ¿no?, que, porque el experto es el que sabe, y la gente lo que quiere es que el que sabe, le diga, mire, ¿sabe qué?, en tanto tiempo más, usted va a tener esto, va a tener esto, y va a tener esto, ¿ya?, pero resulta que esos expertos no dicen eso, si no es que los expertos, por lo menos lo que uno vea a nivel público, lo único que hacen es aterrorizar a la gente, ¿no?, en vez de producir un discurso, digamos, de, como digo yo, del horizonte, ya, del horizonte de futuro, lo que hacen es dejar a la gente peor, digamos, ¿no?, entonces, creo que ahí hay que darle vuelta, porque creo que ha sido complejo, digamos, eso, hay algo ahí que se va como, no sé, como fisurando, en términos de lo que es la concepción de la, de la ciencia o cientista. Sonia, muchas gracias, y en relación a esa última pregunta, yo quería enlazar justamente con el rol de las instituciones académicas, aquí habemos muchos que trabajamos en universidades, tú también, ¿cierto?, y es parte de nuestro rol, justamente, este espíritu crítico, el, si hay tres visiones, decir las tres, contrastarlas, ¿cierto?, discutir y debatir, a veces fuertemente en relación a un argumento y otro es parte de nuestro ejercicio, ¿cierto?, académico en los espacios de libertad que tenemos, ¿cierto?, y compartir con nuestros estudiantes este tipo de cosas, entonces, ¿cómo ves tú el rol de la academia y qué deberíamos aprender nosotros como académicos de esta pandemia, aparte de, me parece, haber escuchado y por lo menos haber leído desde mi perspectiva una buena cuota de humildad y de reconocer, ¿cierto?, que la ciencia y, en el fondo, los expertos académicos, claramente, esta pandemia nos ha mostrado que necesitamos más escuchar muchas veces que hablar, eso es una lectura mía personal, pero en el fondo quería contarte esto y preguntarte, en el fondo, ¿cómo ves tú el rol de la academia, en lo que queda de la pandemia, en lo que viene, qué cosas podemos mejorar? Sí, sí, no, súper buena, súper, súper buena tu pregunta, incluso este ejemplo que tú que tú colocas de lo que son los hábitos académicos, y en este caso el hábito de, como tú dices, ¿no es cierto?, de mira, hay tres, cuatro posiciones, y veamos, ¿no es cierto?, cuál de estas puede ser, digamos, más coherente, más etcétera, ¿no?, más importante o más sugerente, claro, el problema es que ese ejercicio no es un ejercicio que está en el mundo público, social, no está ese ejercicio, y ahí retomo con lo que dice Sergio, en el mundo social, ya lo que hay es una simplificación, ¿no cierto?, y esas simplificaciones sin duda hacen mal, y por eso yo decía, la gente se aterroriza, porque simplifican, ya las cosas se simplifican, y entonces provocan esos miedo, pero claro, yo creo que ahí tú vas con un nudo, mi percepción, y voy a hablarlo desde la crisis, digamos, de octubre, porque bueno, es una crisis anterior, yo creo que, yo creo que nuestras instituciones académicas ya necesitan, necesitan releerse, necesitan remirarse, necesitan ver ese contacto, ¿me entiende?, ese contacto, ese diálogo, esa conversación con lo que está fuera de la cabeza, ¿ya?, ¿por qué?, porque, porque si no, nos transformamos en estos, en estos espacios, ya, en los cuales todos nos entendemos entre nosotros, pero somos incapaces, ya, de poder formular, de poder elaborar un discurso público, ya, importante, por ejemplo, esto mismo que tú estás diciendo, que me parece fantástico, esto mismo, y te sabe que, en realidad, porque esto sirve para la vida social, para la vida cívica, mire, sabe que las posiciones, ya, cada, cada una de estas cuatro verdades que están puestas acá, discutámosla, debatámosla, ¿no es cierto?, veamos qué hipótesis de esto detrás, digamos, es la más convincente, etcétera. Si nosotros pudiéramos ser capaces de traspasar ese hábito, ya, digamos, a la educación, digamos, de colegios, etcétera, si pudiéramos hacer eso, ya, pudiéramos decir, mira, mira, además la maravilla que es poder avanzar en algo de este modo, con este método, digamos, de pensamiento, creo que hacíamos un aporte excelente, ya, porque en este minuto lo que estamos, lo que estamos en estos blancos y negros, estamos en estas cosas, como digo, todas simplificadas, ¿no? Entonces, creo que ahí nos falta hacer, cómo, cómo hacemos ese, cómo podríamos decir, qué bisagra, qué, qué utilizamos, ¿me entiendes?, para, porque claro, nosotros también somos afuera, los alumnos, ¿no cierto?, que nos llegan, son, a comillas, voy a decir, afuera, son generaciones que vienen también con cambios culturales, cómo, cómo, cómo esos cambios culturales, no sé si ustedes lo perciben, pero yo por lo menos lo puedo percibir en tecnología, también en la facultad de ciencias sociales, los alumnos, por ejemplo, que nosotros teníamos hace diez, quince años atrás, eran mucho más reflexivos, por ejemplo, que los de ahora, ¿ya? O sea, había mucha, ¿por qué? Porque había una formación que venía de los colegios, ¿ya? Donde ahí habían otras cosas que se entregaban. Entonces, uno también va viendo que esos cambios sociales entran a los universitarios, ¿ya? Y cómo respondemos nosotros. El mismo ejemplo que pasó, digamos, con, con las tomas feministas, creo que es un caso muy, muy relevante, porque, porque te te coloca un cambio, ¿no es cierto?, algo que ha cambiado, y entra a una institución que está regida por, por, digamos, normativas, ya, y por historias, ya, que vienen, que vienen muy atrás y que son muy pacharcales, muy androcéntricas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo se readecua? Eso tiene que ser un ejercicio, me encantó lo que dijiste, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo, de, de humildad, ya, de humildad, porque también en la academia muchas veces pecamos de esta cosa supervia, ¿ya? Y tal vez, retomando lo que decía Sergio, tal vez, esto mismo de que en este minuto, ¿no es cierto?, la ciencia, la ciencia no es Dios, ya, no puede dar, ya, sirve, justamente para este ejercicio de ser humilde, o sea, no, no te puedes parar, digamos, en un púlpito a decir unas verdades, ¿ya? Porque eso ya no sirve. Tenemos que buscar esa, esas, esas cosas. Muchas gracias. No sé si Sergio tienes alguna otra de las preguntas, yo tengo varias, pero. No, no, tú sigue tú, yo. Ya, mira, otra pregunta, Sonia, para aprovechar, pero hasta el último minuto que tenemos contigo. Hay una preocupación en general de que pase la pandemia, se liberen, o sea, por lo menos la fase más epidémica, ¿cierto?, o llegue la vacuna, y todo esto que generó tanta crisis, se vaya al olvido. Entonces, hay una pregunta acá, si cree que realmente se generará una resignificación de lo que entendíamos antes, por comillas, vivir. ¿En qué ámbitos o situaciones podría existir esa, esa resignificación, y conectado con eso, ¿cierto?, ¿cómo, cómo esto podría enfocarse para que ocurra un verdadero cambio en los determinantes más estructurales, más, más sociales, que están afectando, ¿cierto?, las desigualdades, inequidades que comentabas en el fondo, ¿cómo podemos hacer, cierto?, para que esto, no sea que pase el susto, y volvamos todos corriendo a nuestros laboratorios, a nuestro escenario, a nuestros cursos, y luego nos pille nuevo la velocidad de la vida prepandemia, y pase como en otras pandemias que luego ya fue parte de la historia, en el fondo. Sí. Esa es la, la dos preguntas que nos llegaron, yo las junté ahí en una. Sí, no, bueno, eso, o sea, yo creo que son cruciales esas preguntas, y son cruciales a lo, a lo que yo estaba tratando de exponer, ¿no? Cuando les hablaba de cómo medimos los cambios, ¿ya? ¿Cuán profundos pueden ser estos cambios, esos que, los mínimos que yo numeré, porque por supuesto que hay muchos más, ¿ya? ¿Cuán profundos son esos cambios que efectivamente nos llevan a eso que estaba planteando la persona que hizo la pregunta, ¿no es cierto? A, a decir, bueno, en realidad, a ver, habitamos transitoriamente, ¿no es cierto? El mundo, el país, ahora, ya, de tal manera. Ya han pasado estas cosas, estamos hacia el interior, yo creo que todo está hacia el interior. Entonces, ¿cuán profunda va a ser esa experiencia? Esa es la, esa es la pregunta antropológica, digamos, esa experiencia, efectivamente, esta experiencia, va a tener, ¿ya? Ese grado de profundidad que nos haga, efectivamente, traspasar la pandemia, ¿ya? Y no olvidarnos, ¿ya? Y no olvidarnos de lo crucial que ha sido esto, ¿ya? Entonces, ahí, yo creo que esa, esa es, es un interrogante, yo personalmente soy optimista, ¿ya? En general, trato de ser optimista, ¿sí? Eh, creo, creo, y y por lo que uno también observa, creo que esto le ha servido a mucha gente, a mucha gente para pensar, para pensar en sí misma, para pensar en su vida, para pensar en en cómo estamos viviendo, ¿ya? De hecho, ustedes lo habrán leído y aparece en muchos lados, o sea, empiezan a decir, bueno, pero y y todo esto que está ocurriendo tiene que ver, ¿no es cierto? Con como hablábamos, con esta movilidad exagerada que tenemos, pasamos todas las fronteras y eso significa, ¿no es cierto? Carbono, huellas, etcétera, ¿no? Empezan a cuestionarse, yo he estado viendo, se empieza a cuestionar eso, formas de producción agrícola, por ejemplo, bueno, nos estamos enfermando, tenemos que buscar el monocultivo, nos sirve, la biodiversidad, empieza a aparecer una serie de cosas que estaban antes, pero que ahora se hacen relevantes, entonces yo creo, creo, y espero, creo, que vamos a tener, digamos, eh, alguna enseñanza, si bien, no en todas, ya, no en toda la sociedad, pero yo creo que sí, esto va a provocar cambios, mi, mi apuesta, yo creo que sí, ya, creo que sí, y, y es muy importante la labor también, que hagamos todos nosotros, ya, también, para que esos cambios puedan permanecer. Bueno, mi turno, dos preguntas. Vamos. La primera, como tú dices, nuestra sociedad, particularmente Chile, hemos vivido en corto plazo, dos como eventos importantes, pero la pregunta que mucha gente se proyecta, bueno, dice, vienen dos, tres años, desde elecciones, una serie de cosas. ¿Cuánto estrés puede vivir una sociedad para mantenerse, sobre todo, cohesionada? Ese, porque es una pregunta, ¿cómo nos cohesionamos como sociedad? Porque sin cohesión no hay mucho futuro. Exactamente, exactamente. No, claro, yo creo que estamos, estamos, ¿cómo se dice? Estamos en unas situaciones límites, yo tengo la sensación, límites de, 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 de pensarnos justamente como comunidad, ¿ya? Ese concepto de cohesión creo que es fundamental. Creo, creo que se ha dado en estos espacios un poco lo que yo les decía, esta aparición de la solidaridad, esta aparición de una serie de gestos, ya, sociales, colectivos, que uno los ve, que tienen que ver con la cohesión. Por ejemplo, también voy a, voy a colocar ahí, se han hecho algunos, algunos iniciativas, por ejemplo, de vivir en conjunto los duelos, ¿cierto? Hacer minutos de silencio, hacer ofrendas, ya coronas, empieza a aparecer una, una cosa que ya no depende de que el Estado, porque obviamente el Estado, que debería haber hecho, digamos, rituales republicanos, no los ha hecho, ya con esta narrativa, como digo yo, fría, siniestra, digamos, respecto a la muerte. Pero sí la sociedad ha tomado en sus manos, parte de la sociedad civil ha tomado en sus manos estas cosas. Entonces, yo creo que, que claro, esa pregunta por ese estrés, si podemos soportar más estrés, yo no lo sé. A veces, como por algunos amigos y personas, y usted mismo lo deben ver, empezamos a decir, oye, la gente está muy loca, estamos todos muy locos. O sea, hay algo aquí como ya un poquitito desquiciado. Entonces, yo creo, creo también, y en este sentido, nuevamente soy optimista, yo espero que si hay plebiscito y hay posibilidades, va a ser difícil en pandemia, pero tal vez en esta pantalla como espacio público, ya que podamos, ¿no es cierto?, hacer ciertos cabildos, conversar, ya recuperar un poco, digamos, las nociones participativas, esa cohesión social debería producirse. O sea, creo que si no tenemos cohesión social, no, si no salimos, digamos, de esta pandemia, como decimos, cocidos, costurados, y banados socialmente, no sé a dónde puede caer el país, digamos, puede ser muy complejo. Así que espero, espero que sea mejor que lo que estamos temiendo que pueda ser. Tenemos hartas preguntas, ya van a ser casi las seis, no sé, Claudia, la última y después, porque ha pasado el tiempo volando. Sí, yo quería preguntar también, Sonia, sobre, me quedó dando vuelta eso de las frías estadísticas, ¿cierto?, y uno entiende que el discurso, la humanidad, la calidez del discurso, es algo que es importante y genera realidad también, ¿cierto?, pero una situación de crisis y de comunicar, uno, ¿qué es lo que ha visto?, que se comunican las cifras y se dan efectivamente condolencias a los familiares de las personas fallecidas, eso es algo que ha sido muy reiterado en los intentos, ¿cierto?, comunicacionales, pero, ¿cómo más, en tu opinión, se le inyecta humanidad y calidez a un discurso en un escenario de, de, de tanto miedo, de tanta crisis, de tanta incertidumbre? Bueno, yo creo que ahí, 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 claro, yo, yo, yo no sé, yo no sé los modos comunicacionales, pero lo que yo sí entiendo, digamos, es que, a ver, voy a poner un ejemplo, no sé si ustedes han visto a la Angela Merkel cuando habla, a la presidenta de Finlandia cuando habla, a muchas mujeres, ojo, a muchas mujeres presidentas, digamos, o primeras ministras que han, han encarado, uno, uno percibe inmediatamente que hay un modo, porque, porque como tú decías, el lenguaje, el lenguaje, por un lado, crea realidad, pero también los tonos del lenguaje, los gestos del lenguaje, también dicen, ¿no? Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, cuando, cuando, cuando está, a mí me impresiona y me encanta, digamos, cuando veo, por ejemplo, a la Merkel referirse a, a, a los temas de la pandemia, a las políticas, ¿no? Eh, hay algo ahí que se transmite, ¿me entiendes? Que es, estamos preocupados, ¿no cierto? Queremos, entre todos, ya, eh, recuperarnos, ¿sí? Hay, hay, hay estas políticas, hay estas otras, son, son estilos, ¿no? Son, son estilos comunicacionales, también pueden ser estilos culturales, pero yo creo, y esto me lo voy a decir también, yo creo que lamentablemente estamos con, con una clase política dirigente desafectada, ya, desafectada, porque, porque, porque son, son, son las cosas mínimas humanas, ¿me entiendes? Porque, porque es algo humano, o sea, si tú, Claudia, estás a lo mejor en, 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 en clase, en tu curso, y ha pasado algo dramático, te vas a preocupar, ¿entiendes? Y lo vas a manifestar, y eso va a aparecer en tu propio cuerpo, ¿ya? Yo creo que acá, cuando yo decía estas mudeces de todo, ¿me entiendes? Esto no hay, no hay, yo creo que se ha perdido ese, ese carácter afectivo, ¿ya? Eh, y creo que la política no tiene por qué estar lejos, digamos, de lo afectivo, ¿me entiendes? Entonces, ahí yo pienso que hay una deficiencia tremenda, y también deficiencia, yo, yo, no sé, me, me, me toca ver de repente y veo a algunos, no sé, bueno, estadísticos, gente que recoge estadísticas, y que habla sobre las cifras, pero, pero, pero también, digamos, en, en estas, cuando yo digo las realdad de las cifras, es que las cifras nunca hay detrás de ellas, se fija un relato, ya, un relato explicatorio, ¿me entiendes? O narrativo, ya, del por qué, ya, de esa cifra. Entonces, no sé, suben, aumentan, bajan el PCR, no sé qué, ¿entiendes? Y nada más que eso. Entonces, ahí, ahí creo que hay una, hay una, una falla, una falla terrible. No, terrible. Mira, Sonia, última pregunta que nos escribe, eh, Eva Evita Aranda dice, ¿volveríamos a vivir normalmente o la pandemia nos hizo un giro en ciento ochenta grados y nunca más volveremos a estar igual que antes? No, no, yo creo que, no, esos giros en ciento ochenta grados, un poco lo que traté de explicar, digamos, eh, hay, hay muchas cosas que permanecen y que, y que son muy difíciles que se transformen ya en un mes, dos meses, ya, por eso, por eso decía, tenemos que para ver estos cambios, y si son en ciento ochenta grados, efectivamente, si lo son, ya tenemos que verlos en una larga, en un, en un, en un periodo más largo, ¿no? Y, y, y como digo, en ese horizonte de futuro que nos construimos, porque claro, lo que hemos hablado, sin duda, que hay cambios, hay cambios muy profundos, pero digo, en este momento, ¿no? En este modo provisorio de habitar el mundo. Entonces, la pregunta es si el modo provisorio se va a transformar en algo ya recurrente, digamos, a largo plazo. Esa es la pregunta, ya, pero en este minuto estamos en un modo provisorio. Hay que tener cuidado, yo, yo no sé cómo lo perciben ustedes, pero también hay un un juego con la incerteza, ya hay un gusto del poder, voy a decir, de los discursos de poder por manejar la incerteza. O sea, mientras más incerteza haya, mejor. Que tú tienes a la gente, digamos, más, más complicada, ¿no es cierto?, para tomar determinadas decisiones, porque todo es incierto. Entonces, yo no sé si todo es tan incierto, porque ustedes mismos que están en la ciencia y sabiendo, yo no soy experta, pero yo voy siguiendo las vacunas, leo las revistas, veo esto, lo otro, no doy cuenta de que no es tan tan incierto, ya, el hecho, ¿no es cierto?, de que se encuentre la vacuna. Se fija, eso no es incierto. Entonces, entonces hay que tener cuidado, digamos, con 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 esto, y lo mismo, tener cuidado con decir, esto va a cambiar todo. No. O sea, creo que ahí, ahí, tenemos que mirar los los matices. Bueno, mira, esto te va a encantar. Dice, excelente presentación. Ojalá nos mantengamos más cerca de las ciencias sociales. Eso sería muy bueno, ¿cierto? Oye, Sergio, Sergio, yo sé que estamos en la hora, pero déjame robar treinta segundos porque hay una pregunta de Frank que